Bueno, te empezaste hoy, todo listo, ¿no? Todo listo, estamos ya, no estamos poniendo todos los féferes, estamos ya a ley de la pelea, como quien dice, ya está todo listo, está todo bien, nos fue bien en el pesaje, ya lo que esperamos es amar el combate. Nueva York, casi igualito a República Dominicana, con este calorcito ya no hace ni frío, ¿te hace bien este clima? Así mismo, claro, claro, está fresco, no está frío, a pesar de que yo también estoy entrenando debajo del frío, pero ya está cómodo, me gusta, me gusta el clima. Ádame, ahora tu rival, Calarza, ya lo viste hoy de frente a frente, ¿qué sensación tienes ya para mañana? Claro, pero yo sé que él está bien, muy bien preparado, porque se ha preparado muy bien, yo sé que va a ser una pelea muy interesante, porque él dice que viene a ganar, viene a ganar y está seguro de él que viene a ganar, esperemos que aguante, lo que queremos que él aguante arriba del ring, y si tenemos que noquearlo, lo noqueamos, y si no, lo dejamos. ¿Qué hiciste diferente para este entrenamiento? Trabajé mucho los golpes físicos, trabajé mucho golpes fuertes abajo, trabajé mucho movimiento, trabajé mucha defensa, vengo completo, vengo completo, vengo de ambas manos, como siempre, como uno me conoce, soy un boxeador diestro que peleo ambas manos, y vengo incómodo. Entonces vienes con sensación para ganar. Vengo con sensación para explotar. ¿Cuándo piensas que puedes ya explotar tu título mundial? Bueno, ya sé que uno nunca pude hablar después de la pelea esta, pero ¿qué? ¿Ya te sientes con ganas de lo que venga? Ya me siento el sabor, ya prácticamente ya me siento el sabor en la boca ya del título mundial, ya siento ya que ya me merezco la oportunidad, que ya esos grandes campeones del mundo que hay ahí en la 154, me den la oportunidad para enfrentarlo, para ver a ver qué es lo que hay, a ver qué traen ellos y a ver qué llevo yo de allá para acá. Yo quiero enfrentarme a ellos cuando quieran ya, cuando digan, pues ya yo necesito, en realidad yo necesito ya definir si voy a ser campeón del mundo, no lo voy a hacer. ¿Ya tú te sientes listo? Me siento listo completamente. Está Payano que revivió detrás de esa victoria, está, creo que el único que está por ahí, Fortuna, pues que ya está por ahí, tú estás el que está enfilado, el único dominicano que está ahora mismo enfilado. Así es, así, el que está más cerca del camino del título mundial soy yo prácticamente ahora mismo, como sabes, estoy rankeado en las cuatro asociaciones, estoy rankeado, entonces, estoy aprovechando mi momento, quiero aprovecharlo a lo máximo, ahora que estoy joven, soy un buscador fuerte, yo necesito que nada más me den la oportunidad y ya. ¿Ahora quieres decir a toda la gente de Boxeo de Colombia que siempre ahí te está siguiendo en tu carrera? Darle las gracias a la gente de Boxeo de Colombia que siempre me están apoyando, darte las gracias a ti, que siempre me llamaste a la entrevista y todo eso, darle las plenas gracias y que estén pendientes, que va a ser una buena pelea e interesante y que no se la pierdan. Muchas gracias, gracias a ti.